Hola mis niñas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, pues esta vez les traigo una reseña de estas hermosas brochas de la marca Quejel Javive Que vienen así, miren, y me mandaron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9 brochitas Estas son las que ellos me mandaron y se les voy a enseñar más a detalle para que las vean muy bien de cerca Bueno, continuamos, les voy a mostrar la primera que es esta que se llama Katy Todas tienen así en su empaque, en su plástico, en su bolsita Tienen así, ya las estuve checando, no las he probado todavía Pero ya las chequeé, su textura están muy bonitas, muy obesitas Muy rápido Esta brochita es la de lápiz Se llama tipo boli Bueno, no, es el tipo boli Y su nombre es Katy, su número es la número 2 Katy, su hashtag, Quejel Javive Y es de la línea Chorky Collection Professional Brush Ahí está, trae sus iniciales Su mango es negro, con plateado Y sus, este, su pelaje, o bueno, sus bellitos, sus pelitos son muy suavecitos Este está muy bonito para la parte de aquí Estos están muy padres para hacer los maquillajes que llevan ¿Cómo se hace? No me acuerdo el nombre, la verdad es que no me acuerdo el nombre Pero está muy, muy bonita La siguiente es la número 6 Que su nombre es linda Y vaya que sí está linda Porque es para el rubor O para perfilar Miren, está muy, muy suavecita La verdad es que su textura está muy padre Yo uso brochas sintéticas Porque las naturales, aparte de estar Súper caras Sirven para lo mismo Entonces, estas están muy padres Están muy suavecitas Todas vienen igual Traen su número, su nombre, su hashtag Y le traen su linda Está muy bonita Esta es la que es para rubores La siguiente brochita es Esta que se llama Kelly Este número 8 Este es como una lengua de gatos Es para aplicar la sombra Está súper planita De hecho también sirve como para Aplicar el corrector en crema o si el corrector en crema sobre la parte de abajo de nuestra ceja para formarla muy bien esta está muy padre porque está muy delgadita no está tan angosta y pues igual todas vienen igual traen su nombre, su número su hashtag y su línea shorty collection la siguiente es esta que es un perfilador angular su nombre es Wendy y es la número 7 este es perfecto para aplicar los delineadores en crema sobre la ceja también nada más que yo ocuparía más la anterior porque está más delgadita de hecho en la parte de atrás miren aquí aquí dice trae su nombre su número, aquí trae el nombre de la brochita como para que sirve y aquí en esta parte de aquí trae la descripción para que lo puedas usar por ejemplo esta dice que es para los delineadores en gel para perpilar el contorno de tu ceja si dice pichel básico para aplicar delineadores en crema con gel delineador como para iluminar el arco de la ceja o delinear las pestañas inferiores entonces está muy bonita porque está trae su forma así como en diagonal está muy bonita está muy muy padre esta brochita de hecho todas vienen muy completas y están muy bonitas la siguiente es esta que es la número 5 se llama Mitch es una brocha de corte plano esta es muy adecuada como para contornear o perfilar el rostro por ejemplo también te puedo ayudar a aplicar los correctores y delinearlos difuminarlos perdón ya que por ejemplo viene así mini planita y muy desgadita yo en lo personal bueno aquí trae su número su nombre su hashtag y su línea yorki yo la utilizaría esta como para contornear la parte de para perfilar este de aquí perfilar la nariz perfilar o sea para perfilar esta estaría muy 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 buena porque está súper delgadita entonces esta es esta recomendable yo creo que para eso yo la voy a utilizar ya que aquí te dice que la utilices para igual aplicar correctores eso pero yo la prefiero más como para contornear el rostro para mí eso porque yo la voy a yo la voy a ocupar para eso la siguiente es la número 4 es se llama Farid esta es para colocar los polvos polvo traslúcido para sellar tu maquillaje a lo mejor para aplicar tu rubor ya que si quieres que por ejemplo al momento de aplicar tu rubor lo puedas extender o difuminar mejor entonces te recomiendo una que se hace muy muy suelta está muy suavecita viene difuminado de blanco más oscurito y llega cafecito está muy bonita la verdad están muy hermosas las brochas todas están muy muy padres tengo mi nombre pero están muy muy hermosas estas brochas están muy muy recomendables la verdad es que sí vienen muy completas miren esta es la número 3 se llama Dani esta sí es para aplicar las brochas líquidas yo me acostumbro a usarlas con brochas o bueno si es muy rara a la vez pero no ocupo estas brochas porque fácil y sencillo esta sí está muy planita entonces yo sé que al momento de que tú aplicas la brocha está perfecto pero no me gusta usarlas estas estas me gusta más sí usarlas para el corrector pero por ejemplo para la parte de iluminar el área nada más la parte de las ojeras la zona T para perfilar aquí todo eso esto para esto sí ocupo esta brocha pero para contornar o todo para aplicar toda la base la verdad no lo ocupo yo para eso y pues tienen así está muy bonita creo que es muy poca pero está muy hermosa mía todas traen las mismas iniciales me gusta la verdad su hashtag es que no se ve como está mía su hashtag que es el capi que está muy muy bonita y la siguiente es esta que es para corrector supuestamente esta es una brocha muy flexible y que sirve perfectamente para aplicar los correctores y dice que para cubrir tus imperfecciones o sea aplicas todos los correctores para que los puedas difuminar yo siento que esta va más como para aplicar sombras o igual para el corrector pero corrector en zonas como se dice como más más pequeñas como a qué me refiero a por ejemplo aplicas el corrector en esta parte de aquí y ponemos lo que es cerca de aquí o lo mejor quieres contornear tanto de tu maris con la cesta perfecta también lo puedes utilizar para aplicar sombra o aplicar así la sombra para eliminar el arco de la ceja o sea todas estas brochas realmente todas vienen bien son como se dice como hechas para una sola cosa pero la verdad las puedes tú convertir en multiusos porque creo que no todo te funciona a lo que ellos dicen entonces creo que hay que ingeniárselas y saber cómo ocuparlas por ejemplo si tú no tienes laques para aplicar maquillaje puedes utilizar otra ajá si me entienden o sea hay que ingeniárselas y saberles dar el uso adecuado a cada una y pues todas vienen igual están muy bonitas la verdad si me enamoré de estas brochas porque están muy padres y la verdad su textura está muy padre como se dice como como trae como buena resistencia se siente la verdad se siente el material es muy muy bueno porque yo les comento yo tengo unas son igual sintéticas y se siente luego luego de hecho estas son traen el mango un poquito más ancho y las que yo uso son un poquito más delgadas pero la verdad de este material aquí yo tengo me gusta este material porque se siente muy muy bueno y la última brochita es esta que se llama mari es la número 10 esta es para labios está muy buena creo que esta está perfecta para por ejemplo ahorita que ellos me mandaron los labiales en gel está muy padre yo no uso labiales en gel entonces apenas voy a probarlos de diamant beauty y este pincelito apenitas y está perfecto para eso yo creo que también aparte de usarlo para los labiales está perfecto como para la ceja yo recomiendo esta también en caso de que no la quieras usar para labiales para la ceja está muy bien porque miren traen igual vienen diagonal y está muy muy bonita entonces yo les estaría haciendo un maquillaje ahora de todas con las brochas ya que vienen súper completas miren son todas estas miren súper completas son podríamos decir que es una dos tres y cuatro brochas para el rostro y cinco para los ojos entonces vienen muy muy completas ya les estaría haciendo un maquillaje para que chequen más o menos cómo usarlas o al menos yo podré usarlas algunas sí como dicen en en su empaque y otras les podré dar otro uso diferente entonces así así vienen las brochitas están muy bonitas están muy recomendables el material está muy está reforzado entonces si ustedes las ven la verdad cúmprenlas porque son básicas estas son brochas básicas si tú vas iniciando en el maquillaje la verdad es que te recomiendo estas brochas ya que vienen súper completas para hacer un maquillaje básico obviamente obviamente falta la brocha de difuminar y ahí es donde les digo pueden utilizar esta que es la número 7 para difuminar porque trae sus pelitos un poquito más sueltos entonces está perfecta esta también para difuminar pero hay que saberlas ocupar entonces así vienen así están muy bonitas miren están hermosas divinas entonces ya les estaré haciendo un maquillaje de estas esta es la reseña de las brochas y ya les estaré este tomando bueno maquillando para que vean la primera impresión que tuve sobre ellas yo me enamoré me enamoré al verlas entonces yo creo que al aplicarlas o maquillarme con ellas van a estar estupendas y pues nada mis niñas esto ha sido todo por el día de hoy nos estaremos viendo en el siguiente video muchísimas gracias por ver el video hasta el final les mando mil bendiciones a todas y cada una de ustedes y a las que se acaban de incorporar a mi canal bienvenidas a este mundo a este su canal y pues nada cualquier petición o algo déjenmelo en los comentarios en cajita de información les estaré dejando igual su página de corporativo maravilla para que ustedes puedan probar y comprar sus productos en ellos en cajita de información no olviden abrirla ahí les estaré dejando los datos del corporativo y pues nada si quieres estar al pendiente de cada vez que subo yo un video presiona la campanita que se encuentra en la parte de abajo y así te notificará cada que yo suba un video y igual si eres nueva o es la primera vez que acabas de ver este video te quiero dar la bienvenida e invitarte a que te suscribas a mi canal ya que es gratis entonces te mando un beso enorme y que Dios me las bendiga bye 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 ¡Gracias por ver el video!